Este cover está dedicado a mi suscriptor Marco Gru Espero que lo disfruten ¡Vamos todas las palmas! Tuve un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared Y aguantando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina Mi espíritu rebelde se reía Del dinero, del lujo y del confort Y tuve una revelación Ya sé que quiero en esa vida Voy a seguir mi vocación Era la música, mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Yo, yo no quiero trabajar No quiero ir a trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz del viejo Que me sonaba como un rulo de tambor Vos mejor, mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de que me tome la cerveza Te voy a dar con la guitarra la careja Vos, mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esa guitarra de sombrero Vamos a la palma Y tuve una revelación Ya sé que quiero en esa vida Voy a seguir mi vocación Era la música, mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo Que me sonaba como un rulo de tambor Vos, mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de que me tome la cerveza Te voy a dar con la guitarra la cabeza Vos, mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esa guitarra de sombrero Vamos, todas las palmas A bailar la casa ¡Verdad! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Gracias!